La diplomacia mexicana le cierra la puerta en la cara a Novoa. Desde el entorno del gobierno ecuatoriano quisieron hacer correr el rumor de que había un acercamiento, y desde la capital azteca liquidaron esa versión. La tensión diplomática entre ambos países sigue siendo muy fuerte y no habrá resolución bilateral. Las instancias internacionales y mediadores terminarán de resolver el agravio ecuatoriano a territorio mexicano. En medio de una judicialización de los hechos criminales de Ecuador en la Embajada Mexicana, la diplomacia de López Obrador no da marcha atrás en ir hasta las últimas instancias internacionales. La canciller mexicana da por el piso con Novoa y le envía un contundente mensaje a su gobierno. Al gobierno ecuatoriano se le puede venir un problema internacional muy caro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, expresó recientemente que su país no busca reanudar el diálogo con el gobierno de Ecuador, como se especuló en los últimos días. Según la diplomática azteca, toda negociación quedó truncada el día en que el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, decidió ingresar violentamente a la Embajada Mexicana en Quito. Recordemos que el pasado 5 de abril, el Ejecutivo ecuatoriano ingresó al territorio diplomático mexicano mediante una invasión policial y militar con el objetivo de apresar al ex vicepresidente Jorge Glass. El político ecuatoriano, cercano al correísmo, había pedido protección y asilo en la Embajada Mexicana, pedido que había sido aceptado por las autoridades diplomáticas a cargo con Raquel Cerur a la cabeza. Poco después de este hecho artero, el gobierno mexicano decidió romper relaciones con Ecuador y retirar a todo su cuerpo diplomático. El mismo estaba compuesto por 18 personas y autoridades diplomáticas de otros países custodiaban su salida del país. En efecto, los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras vigilaron la integridad del equipo diplomático. Desde entonces, las relaciones entre México y Ecuador quedaron suspendidas. Jamblo decidió seguir el caso en la Corte Internacional de Justicia. Bárcena explicó recientemente que los intereses y obligaciones de México en Ecuador quedarán en manos de un tercer país. El gobierno suizo sería el indicado para realizar este trabajo diplomático. Estamos en pláticas con algún gobierno amigo que va a ser el que va a cautelar nuestros bienes en Ecuador, tanto la residencia como la embajada. Lo más probable es que sea Suiza, dijo Bárcena en una entrevista radiofónica. Este país ayudaría a las 18 personas que formaban parte de la comitiva diplomática mexicana para que puedan sacar sus bienes del país. Así también se harían cargo de los servicios de los ciudadanos mexicanos en Ecuador. La confusión parece haberse originado por la mala interpretación de la canciller ecuatoriana sobre unos dichos de Alicia Bárcena. La diplomática mexicana se refería a establecer diálogos de manera operativa con Ecuador. Al día siguiente, la ministra de Relaciones Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, expresó que se encontraban listos para reanudar los diálogos con México, para restablecer las relaciones bilaterales. Sin embargo, México dejó en claro que cualquier comunicación entre sus gobiernos se dará a través de un tercer país. Las negociaciones se darán a través de un tercero, con lo que no habrá diálogo directo. Según la diplomática mexicana, lo único no negociable es la liberación inmediata del ex vicepresidente Jorge Clás, que actualmente se encuentra encarcelado en la prisión de máxima seguridad denominada La Roca, en Guayaquil. Bárcena habría expresado anteriormente que la liberación de Clás y el salvoconducto de su persona a territorio mexicano sería la condición necesaria para que se reanuden las relaciones bilaterales entre México y Ecuador. El más perjudicado de este incidente es, naturalmente, Ecuador, el cual tenía muchas intenciones de reanudar el diálogo debido a las perspectivas comerciales, de las cuales podría salir muy perjudicado. Entre las consecuencias más importantes de esta ruptura para Quito se encuentra la caída del acuerdo que le daría una puerta de ingreso al Tratado de Libre Comercio que le daría a Novoa esperanzas de entrar a la Alianza del Pacífico. Estas negociaciones estaban encalladas desde 2022 y la invasión de Novoa a la Embajada mexicana terminó por sentenciar toda perspectiva de que se retomen. La ratificación de este tratado habría reorganizado la balanza comercial ecuatoriana con México. Aunque el intercambio entre ambas naciones es pequeño y deficitario para Ecuador, ya que México tuvo en 2023 un superávit de 368 millones de dólares en exportaciones, según datos de Bancico, el país andino había negociado mejores condiciones. El ingreso de Ecuador a esa alianza se trata de una iniciativa regional conformada también por Chile, Colombia, Perú y Singapur, en la que la nación azteca jugaba un papel de puerta de acceso a la misma. Esta importancia del gobierno mexicano se debía a que Ecuador ya tenía acuerdos comerciales con al menos tres países de esa alianza. En este sentido, el gobierno de AMLO venía a ser una especie de último paso para entrar. La ruptura de las relaciones diplomáticas da por el piso con esta expectativa y en el gobierno de Novoa ya saben de que no podrán ingresar formalmente al grupo, aunque varias empresas privadas puedan continuar con los pocos acuerdos alcanzados. La Federación Ecuatoriana de Exportadores informó que, por el momento, no se ha suspendido el comercio entre dicho país y México, por lo que se seguirán vendiendo productos como cacao, minerales y metales, grasas y aceites vegetales, entre otros. La Federación Ecuatoriana de Exportadores informa que el comercio con México se mantiene ininterrumpidamente al nivel bilateral. Cada semana el Ecuador exporta a ese mercado cerca de 4 millones de dólares en productos no petroleros, se puede leer en el comunicado. De todas maneras, no sería para nada sorpresivo que, si la demanda internacional de México no prospera como espera con respecto a Jorge Glass, empiecen a avanzar con sanciones económicas que destruyan las pocas relaciones comerciales que quedaron en pie. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡De la Patria Grande, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.